Ya, la página anterior dice la era del imperio, el comercio, la industria y el colonialismo. Recuerde que cuando nosotros hablamos de imperio, hablamos sobre un país con más poder que tiene posesión sobre un país que no tiene tanto poder. Eso es el imperialismo que viene también dado desde Europa y que también se dio en América Latina. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esto que ustedes resaltaron? A ver si me ayudan, por favor, chicos. Necesito la participación de todos. Bueno, entonces voy a nombrar, por favor, ayúdame. A ver, Robinson, Robinson, ¿qué fue lo que más o lo que te llamó la atención de la parte que resaltamos? Lo que más me llamó la atención fue la parte donde dice la propuesta de administración científica fue conocida como taylorismo, ya que se difundió en la Primera Guerra Mundial y eso tuvo una estructura empresarial ya que estaba cambiando desde finales del siglo XXI. Ya listo. La ideología de Taylor te llamó la atención. Entonces eso corresponde a la administración científica. ¿Qué pasa en estos tiempos? Sucede que con la ideología de Taylor él propone tres objetivos. El primer objetivo es que los gerentes deberían encargarse de asignar sus funciones a los empleados. Eso está muy bien. La segunda teoría dice que hay que descomponer el proceso de producción en una serie de tareas para que no todos hagan lo mismo, sino que cada quien haga diferente actividad. Y el tercero dice reorganizar el pago de los salarios. Es decir, que el que más trabaja, el que más esfuerza, gana más y el que menos trabaja, obvio, va a ganar menos. Pero con esto, ¿qué es lo que hace? Que los que menos se esfuerzan, que sea como un motivo para que ellos también trabajen más y puedan obtener un salario más justo, un salario mejor. Entonces la teoría de Taylor fue 100% aprobada y porque él está diciendo en realidad, bueno, desde su punto de vista, él nos está diciendo cómo se debería trabajar y está en el 100% seguro de eso. ¿Qué más? A ver, ayúdeme por favor, Alejandra. Alejandra, ¿a ti qué te llamó la atención del texto? De lo que resaltamos. En el colonialismo dice que desde finales del siglo XIX los países centrales se volvieron de su de su supermancia económica y militares. Listo. Bueno, algo pasa con el con el audio de Alejandra. Dice desde finales del siglo XIX los países centrales se valieron de su supremacía económica, o sea, de su poder económico. Eso es el colonialismo, ¿no? Entonces, anexar y administrar territorios por fuera de Europa. Fue una de estas potencias. Fue como de esta manera se repartieron el mundo prácticamente. Pero hablemos ahora de lo que es el proteccionismo que existía en ese entonces. Acuérdese usted que antes ya habíamos tratado sobre el modelo agroexportador. Agroexportador, recuerda el modelo agroexportador, el primer modelo en el que los países latinoamericanos se insertaron al mercado mundial con pocos productos, nada más. No fueron muchos, ¿no? Y que en ese entonces a los países al inicio les fue súper bien hasta llegar al tiempo del conflicto de las guerras, en donde la crisis llegó a los países latinoamericanos porque no querían comprarles los productos, sino más bien las potencias buscaban comprar armas, nada más. Entonces, ¿qué significa el proteccionismo luego de eso? Hay muchas industrias que vinieron a instalarse a nuestros países, muchas industrias extranjeras. Entonces, el proteccionismo fue una política que buscaron algunos países para proteger sus productos, para proteger y tratar de que solamente o que la mayor parte de lo que se venda sea lo de sus países, o sea, lo nacional, ¿ya? ¿Cómo lo protegían? Simplemente empezaron a poner aranceles o impuestos cuando llegaban otros productos a nuestros países. Entonces, de esa manera los productos se encarecían, los que venían de otros países se encarecían y lo que se lograba era que consuman solo lo nuestro. Hoy en día eso, por ejemplo, pasa en China. China es un país proteccionista, protege sus productos. Solamente le interesa que se vendan sus propios productos y que no solo se vendan en su país, sino que de alguna manera esos productos chinos están circulando por todo el mundo. Miren, y por eso es que China está a vísperas de ser una de las potencias también grandes del mundo, porque ellos actúan de esta manera, tienen políticas proteccionistas. Eso deberíamos hacer también nosotros. Digamos, solamente por ejemplo, viene el caso al Ecuador de las zapatillas Converse, como yo les decía la otra vez, pero todo mundo, aquí todos, la revolución de las Converse, entonces el que menos de los jóvenes quiere tener, no unas zapatillas normales que cuesten 20 dólares, tienen que ser las Converse. Entonces, cada vez que usted compra un producto a otro país, las ganancias se regresan al otro país, ¿no? Quedará una mínima parte que es un pequeño impuesto que se paga porque están establecidas en el Ecuador, pero la mayor parte se va a otro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra economía no crece. Nosotros tenemos que proteger nuestros productos para vender lo nuestro. Tenemos que también ser proteccionistas. ¿Cómo? Aumentando los aranceles, por ejemplo, de la ropa que viene de otros países. Entonces, todo esto tiene algo bueno y algo malo. Digamos que lo bueno es que cuando vienen productos mejores a nuestro país, a nosotros nos obligan a mejorar también nuestros productos, a ser competitivos, a trabajar más para mejorar. Eso es lo bueno. Pero lo malo es que cuando vienen otras industrias, como les decía, las ganancias se regresan para el otro país y para el nuestro nada. Ahora, también tenemos que pensar en nuestro país. Nosotros también exportamos. Entonces, nosotros tenemos que mejorar nuestro producto para que en otros países también se venda. Esa es una especie de competitividad. Estamos compitiendo con otros países. Y eso va a ser siempre, ¿no es cierto? Va a ser siempre. Entonces, hoy día les quiero primero hablar de lo que es la globalización. Luego de eso, quiero que me escuchen, por favor. Ya. Vamos a hablar, chicos, hoy día de la globalización. Y primero quiero que entiendan qué es la globalización. Cuando nosotros decimos globalización, a nuestra cabecita se viene la palabra globo. Es el globo terrestre, ya. La globalización como fase del capitalismo. ¿Por qué del capitalismo? Porque quienes entran en este proceso de globalización son personas que tienen empresas o que tienen poder económico, que tienen grandes empresas. Ellos son los que entran a la globalización. Aquellos pequeños proyectos o emprendimientos que recién están iniciando, no pueden entrar todavía a este proceso de globalización. Porque seríamos rechazados. Entonces, para esto primero hay que tener primero experiencia, mucha experiencia, mucho dinero, ¿no? La globalización, como les decía yo hace un rato, productos que vienen de otros países hacia el nuestro y de igual manera del nuestro van hacia otros países. La globalización es un proceso dentro del capitalismo en el cual nosotros o las economías de los países se integran al mercado mundial, al mercado mundial. Esto hace que el mundo esté cada vez más conectado entre sí. Una de las alternativas para lograr la globalización es mediante el libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Es un tratado que pactan los países, que firman los países, que llegan a un acuerdo. Que consiste en un acuerdo regional para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros con el Perú hemos firmado tratado de libre comercio, sí, porque nosotros nos abrimos las fronteras mutuamente para que ingresen productos del Perú a nuestro territorio y de nuestro Bahía al Perú, pagando un bajísimo arancel de tal manera que no nos perjudiquemos ninguno de los países, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras de lograr la globalización, mediante el tratado de libre comercio, ¿no? Esto da lugar a una creciente economía. ¿Qué hace la globalización? Hace crecer la economía de los países a nivel mundial y puede ser en todos los campos, no solo en el económico. Puede ser en el cultural, en el social, en el político, en todo tipo de estos ámbitos existe la globalización. Todo tipo, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicamos nosotros que a veces nos vemos bien y de pronto estamos vestidos con una camisa de San Lorán? Estamos con un buen perfume, tenemos en la mano un celular, un Sony, estamos utilizando una computadora, en fin, no lo sé. ¿Por qué explicamos eso? Es por medio, es porque existe la globalización, ¿no? Es porque hay productos de otros países que están circulando en el nuestro y al que nosotros consumimos esos productos. Entonces, es igual como si, por ejemplo, yo digo, utilizar esas cadenas. Todo es ahora tan rápido con la tecnología. Por ejemplo, si yo quiero hacer una compra en Amazon, yo sé que inmediatamente me viene desde Estados Unidos, me viene, me llega la compra. O si de pronto quiero comprar algo a China, mediante sus cadenas de compra, por ejemplo, hay varias, ¿no? Por ejemplo, Wish y todas esas cadenas de compras que inmediatamente, bueno, últimamente no tan inmediatamente, pero le llegan el producto. Entonces, de alguna manera nos estamos relacionando con otros países. Y por último, miren, aquí tenemos nosotros que el Ecuador se abrió paso al mercado mundial con 10 productos. Ecuador tiene 10 productos, ¿no? Ya, listo. Tenemos, por ejemplo, primero el petróleo y el crudo. ¿Qué se exporta? ¿Cuál es la participación del 37.1%? Tenemos también el camarón, está el banano, el plátano. Tenemos los enlatados de pescado, las flores naturales. Acuérdense la industria de las rosas que tenemos en la sierra. El cacao y los productos elaborados. También tenemos manufacturas del metal, atún y pescado. Tenemos extracción de aceites vegetales y productos mineros. Entonces, con todos estos productos nosotros nos hemos abierto paso a los mercados mundiales. Es decir, a la globalización. Eso es lo que significa la globalización, chicos. O sea, abrirnos paso al mundo para de alguna manera obtener mayores ganancias, ¿no? Y depender menos del Estado. Porque cuando digo abrirnos paso al mundo, son empresas creadas por nosotros mismos. Por nosotros que somos capitalistas, por los capitalistas de los países. No por el gobierno. Ahí no interviene para nada el gobierno. No, eso es muy aparte. Entonces, es depender lo menos posible del gobierno. Nosotros, por nuestra cuenta, tenemos nuestro dinero, nuestro capital. Somos capitalistas. Tenemos una empresa grande de atún. Y con esa empresa y con esos productos, yo me voy a abrir paso al mercado mundial para obtener mayor ganancia. Y así me vuelvo cada vez más capitalista. O sea, de alguna manera obtengo más dinero, ¿no? Entonces, chicos, ahora sí, por favor, ayúdenme. Vamos a trabajar en el libro. Pero pienso que esto quedó ya clarito. Y vamos. No, no, perdón, chicos. Espérenme un momento. No vamos a trabajar en el libro. Perdón. Vamos a trabajar en el cuadernito. Vamos a poner las ideas básicas de lo que es la globalización. Así es que, por favor, vamos a poner el cuaderno en posición normal. Y yo les voy a graficar el organizador como más o menos para que usted tenga una idea. Y listo, va a ser así. Ay, jóvenes, ¿qué les diré? ¿Será que me pueden esperar un momentito, por favor? Me voy a desconectar y vuelvo nuevamente a conectarme porque mi computadora está con un problemita que no los puedo ver. Pero, por favor, no se vayan, ¿sí? Creo que no me voy a demorar. Yo les ayudo, Felicita, tranquila. Gracias, Felicita. Muy buenos días. Bueno, mis estimados estudiantes, mientras la Felicita se conecta, por favor.